La reserva de Central Park. El sistema de agua. Bombeando Moco a todas partes. Añadiendo más y más gente a la mente de Colmena. Si esos simbiontes salen de Manhattan... Adiós, Tierra. Hola, planeta Moco. El meteorito es la fuente de todo el poder, ¿cierto? Crea Moco, crea simbiontes. Pero no servía hasta que Harry lo reparó. Sí, y ese acelerador de partículas es lo que lo dañó en un principio. Cortarle una parte con poca energía... Claro, y si le subimos al poder, mucho más arriba de once. Podría destruirlo. Y liberar a todos de la mente de la Colmena. En teoría. Pero la reserva debe estar repleta de simbiontes. Y sabes que Harry no va a perder de vista la roca. A menos que vea algo que desee aún más. A mí. Ya sabes, solo como ejemplo. Harry siendo Harry. Cree que está curando al mundo. Pero el sueño no está completo sin... Su mejor amigo a su lado. Puedo atraer a Harry y alejarlo del meteorito. Y yo me puedo hacer cargo de los simbiontes. Mientras yo agarro la roca espacial. Como ejemplo gráfico. Muy bien. Enciende el acelerador. Adiós a la Colmena. El mundo a salvo. ¿Comaremos churros? En teoría. Pete... Lo que Connors dijo que Harry no tenía salvación. Si no puede salvarlo... No será necesario. Ustedes dos destruirán la roca a tiempo. Curemos el mundo. De verdad, esta vez. No. No.